A esta hora de la mañana nos encontramos en la avenida escolar y estamos registrando imágenes que los postes de media tensión han sido retirados del perímetro y se espera que en las próximas semanas ya se esté procediendo al asfaltado según ya nos ha informado el ingeniero de obras Carlos Delgado y el contratista Vicente Cuba. La avenida escolar con el contratista Vicente Cuba, que ya nos pueda dar información sobre el reinicio de los trabajos aquí en esta obra. ¿Qué tal amigos de Tele3? No, la obra está paralizada por lo menos dos meses. El problema por el cual se paralizó es porque se amplió la avenida y prácticamente los postes quedaron fuera del área verde. Bueno y lamentablemente Irlandina pues nos ha puesto muchos obstáculos y todo, pero bueno al fin ya se hizo el cambio de postes, se sacaron también los postes ya como acá están viendo y ya vamos al inicio, ya presentamos a la municipalidad los documentos solicitando el inicio de la obra. Hemos visto también a los señores de la Contraloría que de una u otra manera pues vienen ya monitoreando que estas obras al menos puedan cumplir con todas las especificaciones. No, sí, acá se está cumplido con todo, acá no hay ningún problema con el tema de la Contraloría porque la ejecución se está llevando de acuerdo a lo que está en el expediente técnico, no hay ningún problema. Solamente la demora ha sido por el tema de los postes, pues todo está conformado. Bueno, felizmente ya Irlandina hizo las conexiones correspondientes de los postes, ya se retiraron todos los postes que estaban obstaculizando la vía, se está reiniciando ya el día lunes, ya con los trabajos de otra vez descarificar, volver a rellenar y ya pavimentar de una vez para que todo quede finalizado. ¿Cuál es la característica de ese asfalto? Es un asfalto en caliente, de dos pulgadas, con una planta de pavimentación que se va a traer para que se coloque en todo el tramo de la avenida escolar. La pavimentación que se utilizaba anteriormente era en frío, ahora ya la tecnología que ha cambiado en caliente es un tipo de pavimento más consistente, más sólido. O sea, se va a tener obra para un largo tiempo. Así es. ¿Lo dice usted en sí? No lo digo yo, le dice el expediente técnico. Como ustedes mismos también lo manifiestan, ha habido casi aproximadamente entre dos meses a dos meses y medio que se había paralizado esta obra porque dentro del proyecto también contemplaba cambiar algunos postes, ¿no? Y estos postes son de alta tensión para lo cual se tuvo que coordinar con Irandina. Se ha demorado estos dos meses y medio, pero gracias a Dios ya se ha culminado con el cambio de postes hacia la red de alta tensión y también el retiro de estos postes. ¿Lo que espera la población alcalde es ver obras duraderas y no como ya hemos visto estos tipos de asfaltos que en el poco tiempo erosionan? Bueno, este va a ser en asfalto en caliente. Yo tengo la confianza de que esto va a ser un trabajo para, claro, que garantice algo. ¿Le está diciendo usted alcalde? Claro, yo no lo estoy haciendo, lo que estamos supervisando. ¿Cuándo he mencionado yo que he puesto las manos al fuego? ¿Va a quedar bien? Eso una cosa es decir va a quedar bien y otra cosa es poner las manos al juego, ¿no? ¿Tendremos obra para años? Por supuesto. Se viene de una u otra manera ya inspeccionando esta obra que tuvo pues un retraso de dos meses y ustedes esta mañana algunas observaciones que estarían dándose. Buenos días, antes de todo. Sí, estamos haciendo las observaciones que hemos empezado de la vereda ya del hospital por emergencia. Ahí ha habido unos desperfectos que se ha sentado el cemento que han colocado y otros que se han rajado y se ha quemado el cemento. Sí, entonces estamos viendo para que ellos lo van a arreglar. Sí, no se preocupen. Se van a levantar esas observaciones y lo van a arreglar. Por eso estamos acá nosotros. Bueno, se empezó, ya como usted dice, era que se culmine hace dos meses, pero por problema de fuerza mayor, ya no depende de la municipalidad. La municipalidad ha sido entre contratistas y que ha habido postes mal colocados de luz acerca ya a emergencia. Pero de aquí a fin de mes esta obra está finiquitada, está totalmente cómodo, como debería ser. Ahora estamos acá porque ha habido observaciones, tanto en las veredas o en caídas que hay aquí en la avenida, que estaban mal hechas. Entonces eso estamos fiscalizando, viendo acá con mi amigo regidor Augusto, para que todo cuando nos entreguen, nos entreguen saneado, bien hecho, o sea, como debe ser. ¿Esto es lo que espera la población, tener una hora duradera y no como ya anteriormente, pues, porque esta avenida ya se había faltado, pero en el poco tiempo erosionó? No, yo creo que esta vez, bueno, nosotros estamos comprometidos con la ciudadanía, con el pueblo chocopano, así es que mi alcalde lo sabe, porque siempre le recalcamos en el señor del consejo, es una obra bien hecha para que de aquí no haya reclamos y todo quede bien y nosotros podamos, estos cuatro años que estamos en gestión, podamos irnos con la frente en alto.